¡Suscríbete! Les encantan Los desarrolladores aman Ese tipo de áreas Donde... Aparte que vas lento Hay algo de veneno Ya que dice, cuidado con veneno Ya que dice Ese no era el caso Dicen esas cosas como babosas Extingue tres llamas y abrir la puerta a la sangre del lobo Vale, vamos a probar primero Si El nuevo Blighttown Maldito sea Les encantan Me dan asco Si tengo ítems para curarme el veneno La primera Recuperación de energía Resistencia a congelación Ese hubiera sido bueno hace rato Ay no... Esto va a ser asqueroso Va a escupir Ya tenés que escupir No puede ser otra cosa verdad Asquerosa cosa Dime que tengo algo para embuir con fuego armadero Espero que no les guste el fuego En efecto No son tan restitos al fuego Máscara rasgada ¿Eso qué? ¿Qué hace la máscara rasgada? ¡Perfecto! Juan es solo para cubrirme de... Wow, me veo chido De resistir un poco más de veneno ¡Maldito! cho,cho,cho,cho,cho, unions! Asco, asco, asco. ¿Son perros colgados? Tengo que decir... ¿Qué es eso? ¿Cómo apago los fuegos? ¿O cómo...? ¿Puedo ser repetido? No, estoy una y otra vez. No me gusta esta área, esta área. Piedra de reprisma, ¿eh? Para no perderme, supongo. No sé si están conscientes de los sonidos que hacen estas cosas. Son absolutamente desagradables. Ah, perfecto. Aparte, embullen venenosos ataques. ¡Qué sorpresa! Supongo que esto es una llama. Extenque tres llamas y abre la puerta de la sangre del lobo. ¿Lo hice? No veo que se apague. Ok, ya se apagó. Supongo que eso es donde está la legión. Interesante, ahora tengo que ir por la otra Resina el pino podrida Y eso en que me va a ayudar en la vida Aplicar veneno en la arma derecha Lo que necesito es justamente Resistencia O reducción de veneno No aplicar veneno Dudo que A los habitantes de esta área les importe Que les envenenen A los habitantes de esta área lesion ¿Planta qué? Lo presioné demasiado rápido. ¿Planta espada de sangre del lobo? Prueba que un perro de farrón cumplió su deber. Intuyo que esos eran soldados. ¿O eran perros? Tiene más pinta de perros la verdad. Ya valí madres. No tengo la menor idea de cómo tengo que llegar ahí. Pero bueno. Espera un momento. Tengo que checar algo. Me saco el camarillo. Pero bueno, ok, vamos. Creo que tengo una idea de dónde ir. Adorables. Espera un momento. Estoy todo negro porque me rodeé por el... Sí. ¿Fragmentos de estos? ¿Realmente hay un fragmento de estos? Ay, gracias. No me sirve de nada ahorita, pero... Gracias. Sé que no es nada divertido para ustedes ver cómo me quedo aquí esperando a que... ...se me baje el veneno, pero... Pésima idea, pésima idea, pésima idea, pésima idea, pésima idea, pésima idea. Reitero, o sea que es muy divertido que... ...ver cómo... ...me quedo quieto esperando que se me baje el veneno, pero... ...bueno. Así es esto. Algo que aumente mi resistencia al veneno. Nada. No, lo que tengo es... Wow, lo que tengo es lo máximo. Ok, tal vez no. Ok, no sé si bajo un poco más rápido o no, pero... ...no. OUCH. Listo ¿Vas a dejar caer algo? No, perfecto Vámonos aquí entonces Ya termina aquí Ahora creo firmemente Que si ignoro a ese tipo No va a hacer nada Quiero creer Que no va a seguir Mi creencia Ha sido firmemente Descalificada por ese individuo No, 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 no No, no, no Me baja, te baja Me baja Que cultura demoniaca No, me tienes que matar Basta el otro intento Un último intento No tengo que gastar mi resistencia en tierra solo en la parte donde hay veneno ¿Qué tendrán estos de From Software con respecto al veneno? Ya se me estuvo mal Ok, vamos ¿Bebo de una vez o no bebo de una vez? Esa es la cuestión y lo voy a hacer Creo que sí voy a terminar bebiendo Pero primero voy a ver si puedo apuñalar por atrás a este individuo Bueno, dos mil de... ¿Cuántas? ¿Seis mil y cacho? La cámara en donde quiero que fijes, no agarres y me mandes a otro lado ¿Alguien más? Mata de mosquitos Por favor que esto quita el veneno Reduce la acumulación de veneno, gracias Ok, vamos a apagar esta Esto entonces dejará una sola Vamos a buscar la siguiente Ahorita Una más En la puerta se verá ¿Hay algo aquí? Ah, callejón sin salida Un buen escondite Supongo Ok No hubiera bebido ahorita que lo pienso No quería traer a los dos Ah, cámara No ¿Tengo más bombas? No tengo más bombas Es una broma esta Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego no, no, no no, no, no esto es Esto es problemático Esto es sumamente problemático para mi No sé como salí vivo de eso A cambiar ¿Dónde está? ¿No tengo ese? ¿No tengo el... Para lavado sea el sol? Ah, una hoguera No lo aguanto Hurra por hoguerras eh ¡Oh Dios! Intenta derecha Deja descansar primero Ahí van a estar esos tipos eh Intenta derecha ¿Y por qué derecha? Ok, entonces necesito apagar otra hoguera Pero ¿Dónde está la otra? No podían hacer esto un poco más asqueroso Ni es un lanzallamas ¿Valeó la pena? Lamento de hueso de no muerto Creo que sí Una escalera Buena gente delante Ok Si ustedes lo dicen Díganme por favor Que realmente va a haber Personas Buenas y honradas Otra hoguera Otra hoguera No creo que seas enemigo No sé ni siquiera Si estás vivo o no ¿Qué? ¿Cómo se llama esta hoguera? Anciano lobo de farro Rezar al lobo viejo de farro Solicitar unirse a un juramento ¿Cuál juramento? Eh, es una Sí, sí, es una bestia ¿Qué clase de juramento se referirán? Escuché una Una lagartijita La acabo de escuchar Pero ¿Quién sabe dónde está? Wow 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 ¿De dónde estoy ahora? Parece familiar Sí ¿Me recuerdas a alguien tú? Alguien muy conocido Por cierto No, 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 no Vamos, vamos Suéltame, suéltame Gracias No avientas piedras No, no puede ser Positivo Ok No, no, no No, no, no Suéltame 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 No sé cómo voy a salir vivo de esta Pero saldré vivo Wow No estuvo mal No sé si apretar botones a lo loco sirvió o no Pero bueno Nada más acá Ya no chequé ya Qué tonto ¿Dónde estoy? ¿Estás vivo? Eh, ya sé dónde estoy Estoy en otro lado Esa ya es Lothric Ah Esto es muy arriesgado Para mi gusto Ok Ok, voy a descansar en el hogar Y después voy a aventurarme Tontamente hacia allá Y es hacia allá Justamente hacia allá Estoy mirando donde tengo que ir Voy a intentar mantener Eso en mente En lo que voy a ver Otras cosas Hasta allá hay una lagartijita La puedo escuchar Y ahora Con respecto a ti ¿Qué juramento? Peros guardianes se afaron Planta espada Sí, ofrecer Resaltada Juramento Profundizada Compromete ese juramento de peros guardianes se afaron Medallón antiguo con el emblema de un lobo Simboliza el pacto con el lobo viejo de farron Equípate con él para acelerar a los peros guardianes se afaron Los peros guardianes aseguran el sueño sereno de los guerreros Al adoptar la forma de espíritus leales Y perseguir a aquellos que se adentran en los bosques de farron Cuando sea equipado La invocación se realiza automáticamente Va, me suena interesante Voy a ponerlo ¿Cuánto tiempo llevo en esto? Y creo que se debe cortarle Bueno Ah, mirá Si aquí también se ve Si no tengo que ir Perfecto Veamos si hay algo más para acá Antes de cortarle Si lo hay Esperaba que no lo hubiera Lagartijita, no Eso Se me hace casado de sueños Muchas gracias Dejen Perfecto Bueno Eso sería todo señores, señores Este Wow Siento que con cada episodio Que avanzo más Es como que Wow Nuevas cosas No sé No sé dónde voy a terminar El día de mañana En unas 20 minutos O no sé cuánto tiempo Me tarde Pero sé que merecerá la pena Mientras tanto Yo los dejo Soy Zekrein Y los veo En la próxima No sé qué Trabajanta Trabajanta Pero la próxima No sé ¡ bearatame! Trabajanta ¡Rabot goal! Dijo Sube 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 Gracias.